Soy María Camila Zapata, mi emprendimiento se llama María Regalos y empezó por el tema de la pandemia, por la necesidad. Resulta que en la pandemia no teníamos ingresos en mi casa, entonces se me ocurrió la idea de crear esta marca. Y con esta marca nos pudimos sostener en algún tiempo, entonces incluso pude darle trabajo a mi mamá y a mi abuela, porque estaban sin trabajo, entonces fue genial. Es difícil generar ventas, porque llegar al cliente indicado es un poquito complicado, porque nadie te conoce, entonces es un poco complicado por ese tema. A María la conocí en un trabajo donde ella era la diseñadora de una empresa y yo la ejecutiva de cuentas. Llegó un momento donde ambas decidimos emprender y potenciar ese talento que teníamos independientemente. Iniciando esta problemática, decidimos con unos amigos crear un proyecto que se llama Aprende y Emprende. Por medio de este proyecto y sabiendo que éramos demasiadas personas emprendedoras que teníamos esta problemática, queríamos brindarle por medio de este proyecto una solución a todos los emprendedores que están iniciando o quieren iniciar su emprendimiento. Todo emprendimiento tiene sus dificultades, ¿cierto? Tiene diferentes dificultades de toda índole, o sea, de presupuestos, de ventas, de construcción de clientes, de todo el tema de desarrollo de marca, pero a pesar de las dificultades hemos surgido y hemos podido superarlas. Y lo más importante es que hemos adquirido conocimiento. Somos un grupo de amigos, cada uno tiene diferentes habilidades y por eso decidimos unirnos para enseñarle a las personas que desean emprender, cómo hacerlo, qué errores no cometer y generar una muy buena experiencia en ellos para que se animen a emprender. Queremos enseñarles muchos temas que son fundamentales y brindarles bases para que puedan iniciar su emprendimiento, como por ejemplo, diseño gráfico, la marca corporativa, cómo crear una marca corporativa, pautas digitales. Para encontrarnos pueden hablar a arroba soymariazapata en Instagram, que ahí les damos toda la información y también se pueden comunicar al número 314-746-5155. Esto es Hecho en Medellín, porque en Telemedellín aquí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!